Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 26 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a SAS, los Andromedra Skrulls, ok? Es primera vez que nos enfrentamos a ellos en esta temporada, teníamos que tener muchísimo cuidado porque esta alianza ha empatado creo con una que otra top, le ha ganado también Y entonces como ustedes saben cualquier guerra chavos ya es difícil, porque por el simple hecho de que el mapa está muy fácil, afortunadamente pues esta es la última temporada que tenemos en este mapa Y ya van a ser cambios esperemos y sean para la mejoría de todos y que nos vaya bien a todos la verdad porque que sea más divertido Y bueno, teníamos en la primera pelea contra este Omega Red en la sección 1, camino 5 me tocó, obviamente iba a utilizar a Warlock, vieron que fue muy fácil Incluso le llegué a cargar hemorragia y tenía su campo letal, pero pues las esporas no se cargan tan rápido porque pues es un robot el Warlock, ok? Y bueno, ahora nos toca bajarnos a Nova en el nodo también de derribar, tenemos que derribarlo mientras la conmoción está activa para que así pues le anule lo que es la protección Y mi daño sea normal, no consigo la furia que incrementa mi daño, pero no importa el simple, el daño de la conmoción es suficiente para poder bajarlo Es un Nova rango 3 pero pues lo bajamos sin problema alguno, vaya que todas las alianzas ya tienen rango 3, eh? Y ahora me tocaba bajarme igual ahora este Doctor Doom, rango 3 por supuesto también Y pues me fijé, me fijé que a lo largo de la pelea, eh? pues el aturdimiento no le duraba tanto Entonces dije ok, ya la armamos, vamos a poder ahorrarnos un poco de vida Y justo aquí, vieron? conseguí la destreza, eh? esto se puede hacer chavos solamente si el enemigo despliega con flexibilidad al 5 de 5, ok? Eh? tienes un pequeño margen para que puedas activar destreza al momento de que se le quita el aturdimiento Todavía la conmoción del aturdimiento anterior, pues queda activa, entonces se puede Y eso hace que pues conserves bastante vida con Quake Y bueno, al final nos lo bajamos, minuto y medio a ese Doctor Doom, rango 3 Y bueno, ahora pasemos a la siguiente pelea La siguiente pelea me tocaba bajarme a este Void Eh? no me bajé al Cork del subjefe pasado También me tocaba ya sea a mí o al Rector Se me adelantó y lo bajó el primero, así que pues bueno Ni modo, ya no tenemos esa pelea Y nos tocaba bajarnos ahora a Void en el camino 2 de la sección 2 Aquí tengo que tener muchísimo cuidado chavos Como ustedes ya saben, tienes que estar pendiente del contador Y bueno, justamente tenía un golpe en cada uno y le hice parry a ese Void Resetee todos los contadores mediante el especial Porque así es la única forma de que puedes resetear los contadores Y en dado caso que no lo resetee, pues me aplico una desventaja de bloquea poderes Es pasiva, no me hace daño Pero si consigo menos poder por los golpes que hago Al final de la pelea la termino cajeteando Y sí activé el bloque a poderes Ahorita lo van a ver Hice un golpe medio de más, creo, si no me equivoco Aquí pude haber tirado el especial y no hice ¿Vieron? Tiré el golpe medio sin querer Me aplicó la desventaja pasiva Pero como es pasiva, pues no cuenta como desventaja en sí Y no me hace daño el Void Entonces al final sí terminé perdiendo algo de vida Tanto por el recoil Y también por las desventajas que me fue aplicando a lo largo de la pelea Y bueno, el chiste es que lo bajamos a la primera Y ahora sí nos tocaba bajarnos al Thor Ragnarok En la segunda pelea de esta línea Con Quake es sencilla La verdad, pues como ustedes ya saben Me han visto bajarme a este Thor Ragnarok en este nodo incontables veces Siempre y cuando no la riegue yo en el eludir Y pues más que nada estar pendiente de esos movimientos raros que hace luego el enemigo Independientemente sea Thor Ragnarok o no Pero me fue afortunadamente muy bien Así que pues bueno, ahora sí pasemos a la siguiente pelea A la siguiente pelea también chavos me tocaba quakear Me tocaba quakearme a este Hulk Buster No recomiendo yo sinceramente utilizar a otro Se puede bajar con Warlock Pero como Warlock no es inmune a alto voltaje Se puede complicar la pelea Entonces por eso es que optamos mejor por utilizar a Quake Como ustedes saben siempre, siempre vamos a utilizar el luchador ideal para la pelea Para tratar de evitar bajas Ok, eso es lo ideal No solamente en mí, sino en toda la alianza Y bueno, ya tenemos casi muerto a este Hulk Buster Rango 3 Ha pasado un minuto y ya está casi muerto Como vieron, liberé mi gancho sin querer Entonces no podía eludir más Porque si no se iba a curar Entonces al final cambié el estilo a parada Y que lo diera sola Y bueno, ahora sí Nos tocaba bajarnos ya los últimos tres nodos Me tocaban a mí Me potencié ligeramente chavos No por esta pelea, sino por el jefe Ok, entonces aquí que es lo que estoy haciendo Cargarle una barra de poder Una vez que le consigues una barra de poder Pues ya es cuestión de Quakear solamente Pues al estilo de normal De eludir, 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 eludir ¿Por qué? Porque pues como Weapon X Es inmune a aturdimiento cuando su rabia está activa Pues entonces siempre y cuando tú mantengas esa rabia activa en él No debes de preocuparte para nada De que se active la conmoción Porque pues cuando se activa Lo aturde Pero como es inmune a aturdimiento Pues no te retroaturde Ok, entonces ese nodo se Prácticamente se anula Y bueno, nos fue muy bien afortunadamente en ese grupo Porque también me tocaba bajármelo en el grupo 3 Y no, no morí Pero casi muero Terminé la pelea en el grupo 3 Como con 20% de vida, 21 por ahí Estuve a nada de morir Porque falló una interceptada Pero pues bueno, lo bajamos igual a la primera Esta pelea me fue muy bien Aquí estaba preguntando a mis compañeros ¿Qué onda? ¿Me van a aplicar la... ¿Me van a poner la prelucha de Magneto? ¿Sí o no? Y pues bueno, ahora sí me la pusieron También me tocaba la misma pelea en el grupo 3 Pero le di con Corvus No grabé la pelea Era simple, la verdad Ahí le di sin la prelucha de Magneto Pero pues Corvus, amigos Con 3 misiones Se come a cualquiera Entonces aquí A diferencia de Corvus Obviamente con Warlock Pues ¿Qué es lo que hice? ¿Cuál fue mi estrategia? Tratar de no derribarlo Hasta que yo tuviera mis 3 barras de poder ¿Ok? Mi segundo poder le pudo haber hecho un poquito más de daño Pero decidí irme por lo seguro, chavos Como tenía la parada pasiva Con Hitmonkey Gracias a la sinergia Perdón, a la prelucha de Magneto Blanco Pues el aturdimiento siempre va a durar 2 segundos y medio Que es la duración del aturdimiento normal ¿No? Es muy buena esa prelucha de Magneto Sobre todo para este nodo Porque Pues Como tiene el nodo de flexibilidad Cada que tú la aturdes se reduce Pero como este aturdimiento es pasivo Permanece todo el tiempo ¿Ok? Entonces una vez que le conseguí tercera barra de poder Vieron que hice gancho para derribarlo Y nuevamente le hice el especial 3 Le quitamos bastantita vida Y ahora solamente estaba esperando que la primigenia La habilidad del Hitmonkey se expirara Para que pues no me lo diera Ni hubiera ningún problema ¿Ok? Entonces jugué super safe A pesar de que la guerra estaba pues Casi casi más que ganada Pero aún así, chavos No quería arriesgar nada Voy invicto en la cuenta principal No he muerto absolutamente en ninguna guerra Entonces quiero que todavía esa racha se mantenga De ser posible Y ahora sí cambiamos maestrías Pusimos maestrías para Void Porque me tocaba bajarme a este Dragon Man Rango 3 de jefe Con Void ¿Ok? Verificando que estaba yo grabando Porque luego se me olvida Y ahora sí Nos tocaba bajarnos a este chamaco Y pues bueno ¿Cuál es la estrategia, chavos? La estrategia es baitear especial 1 Tratar de activarle lo que es Petrificar lo antes posible Tuvimos suerte que el segundo Bueno, más bien El primer La primera desventaja que le pusimos Fue Petrificar No activé ningún potenciador de 3 minutos Porque ya quería ahorrar desde ya Porque ¿Qué tal si nos toca una guerra más difícil En la siguiente Semana? No quiero decir que esta guerra sea fácil No Sino que pues como ya el enemigo había muerto muchas veces Y ya prácticamente lo único que faltaba Era mi jefe Y unos cuantos noditos más en otros grupos Pero eran sencillos La única pelea difícil que quedaba era la mía Entonces pues dije No, 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 no Vamos a ahorrar Porque pues teníamos 4 ventajas de Arriba de ellos Entonces Si vean nada más Esta pelea me terminó arrinconando a este Dragon Man Y vean nada más Como eludo su especial Perdón, su golpe fuerte Y afortunadamente El especial 1 de Dragon Man Te aplica una desventaja Que es como una flechita hacia abajo No sé cómo se llama esa Desventaja Ineptitud Ok Es ineptitud Ya lo vimos ¿Qué es lo que hace esa desventaja? Creo que Te reduce Te recibes más daño Si te pega al rincón La verdad no sé Nunca me he detenido a leer las habilidades del Dragon Man Pero cuenta como desventaja Y como tengo voluntad Pues me curo Y vean nada más No he perdido nada de vida A lo largo de la pelea Chavos De por sí Boyd Tiene muchísima resistencia Tiene mucha vida también Es uno de los luchadores ideales Para bajarse jefes Obviamente dependiendo del jefe que te pongan Y bueno Me potencié muy ligero Chavos Porque pues Dragon Man Se beneficia del nodo global de proteger Entonces Si hago más daño del que Puede recibir Pues le voy a activar protección Y déjenme decirles Que al final de la pelea Si Le terminé activando Proteger Pero Intenté yo quitárselo Y no me dio oportunidad Para poder deshacerme de esa protección Aquí es donde le activé la protección Vieron Y ya a lo largo de Todo Todo El resto de la pelea Chavos Me la pasé con proteger Porque intenté yo O sea Intentaba interceptar Vean Cada oportunidad que tengo para interceptar Estoy interceptando Pero no No venía hacia mí Se echaba para atrás O ponía defensa De hecho Hubo uno que otro momento Que tuve suerte De que no me Hizo parada a mí Y Pues sí Corrí con esa pequeña suerte Pero de todas maneras Si me llegaba a golpear No me iba a matar Están de acuerdo Tengo El 100% de vida O sea No he perdido Nada de vida Chavos Que bueno Porque se ve bonito Aquí creo que bloqueé Un golpe No fue en este golpe No fue en este especial Fue en el siguiente Creo que bloqueé Adrede Para recibir La desventaja Nuevamente Creo O ya no No creo que ya no dejé Que me golpeara Sí Aquí es donde ya Ya me rendí Dije ya no le voy a poder Quitar la protección A este Dragon Man Ya vamos a darla Sí Sí es cierto Ya de aquí Ya nada más Estaba yo Baiteando Cada vez que podía Esperando a que recuperara Su poder Porque pues cuando Tiene el miedo al vacío En vez de que gane poder Se drena Y bueno Lo bajamos a la primera Chavos Que era lo importante No perdimos nada de vida Y bueno Les muestro el resultado De la guerra Chavos Al final terminamos Ganando 7 a 3 En el momento que tomé captura De hecho ahorita Todavía no ha terminado La guerra Pues no había terminado El mapa todavía Los de Andromeda Scrolls Pero vaya Obviamente van a terminar Así que pues No sé si vayan a terminar Con 7 bajas Al final Pero pues eso es Como habían terminado Ya prácticamente el mapa Nosotros terminamos Con 3 bajitas solamente También en el grupo 1 Nuevamente hicimos 0 bajas La guerra anterior También Ya van varias guerras Que damos 0 bajas Muy bien La verdad Estamos excelente En esta temporada Sobre todo en el grupo 1 Creo que es el que más fuerte Anda ahorita Y pues si chavos Esto ha sido todo Por la guerra Déjenme decirles Chavos Que Todavía no No sé Pero Terminando esta guerra Ya vamos a saber Chavos A ver Que onda A ver si ya Tenemos el primer puesto Chavos Pero lo más seguro Lo más seguro En la siguiente guerra Si la ganamos Es ya más que asegurado Que tenemos el primer lugar En la bolsa Y los 5 títulos De campeón Lo cual Nos va a desbloquear Un nuevo título Entonces Estén a la espera De eso chavos Se viene la última semana De guerras Todavía la vamos a jugar Obviamente Y pues chavos Ya saben que Si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más chavos Yo me despido Esto ha sido la Conclusión De la tercera semana De la temporada 26 Seguimos invictos En Kenobi Y bueno En espera Del próximo mapa Porque este Ya está súper aburrido La verdad Ya queremos Dar vuelta de página Nos vemos En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye